¿Qué es el boxeador mexicano? ¿Quién los invitó? Es mi vida personal y a mí no me gustan este tipo de cosas, expresó el pugilista en cuanto se bajó de su automóvil. Tras ignorar las preguntas de los medios, Canelo ingresó a la iglesia donde se llevaría a cabo la misa al bautizo. Entre los invitados al bautizo estuvieron presentes Arturo Carmona, Jaime Camil y el empresario Carlos Bremer, los tres íntimos amigos del pugilista de 28 años. La temática de la fiesta, de acuerdo con las imágenes del programa hoy, fue lujosa en cada detalle de la decoración, incluso hasta se montó una enorme carpa en el interior del rancho de Canelo Álvarez. Cabe mencionar que desde un inicio, la sorprendente invitación advertía a sus invitados el gran evento que sería el bautizo de su primer hijo varón. Saúl Adiel es fruto de la relación que Saúl Canelo Álvarez mantuvo en 2018 con la empresaria Nelda Sepulveda. Además de Adiel, el boxeador es padre de Emily Zinamont, Mia Enner y María Fernanda, cuyas madres son Karen Beltrán, Valeria Quirós y María Fernanda Gómez, respectivamente. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like. Boxeo Mundial, la meca del boxeo.